Yo tal vez me empezaría en estilo docente revisando un poquito la pregunta, ¿no? Y entiendo lo que preguntan, pero a veces pensar las demandas de la sociedad no nos permite entender bien, en realidad la sociedad... Eso hay una presunción, estoy analizando, haciendo comentarios para empezar a contestar, ¿eh? Tal vez se puede colar una presunción de una sociedad homogénea, única, ¿no? ¿De qué demanda conjuntamente? Y yo soy más teniente a pensar, bueno, la sociedad como un lugar más de conflicto, en realidad habría que ver cómo no es la sociedad quien demanda, sino ciertos grupos sociales que en cierta forma logran que sean sus posiciones las que triunfen, ¿no? No sé si yo lo quiero decir, ¿no? Como uno en algún lado, hace 150 años como hoy la educación es un terreno de disputa, digamos, cuando decimos disputa son distintos objetos sociales, colectivos generalmente, que, bueno, se enfrentan también cuando digo enfrentar no lo digo en términos violentos o adhesivos sino que debaten, para tratar de proponer sus soluciones Entonces, en ese sentido, me parece que hace 150 años uno puede ver que hubo una buena cantidad de debates que dieron lugar a una respuesta que no era inevitable, que no era la única, ¿no? Y generalmente cuando pasa el tiempo uno tiende a pensar que lo que pasó era lo inevitable, no es así Entonces, hace 150 años se pudo armar una propuesta ciertos grupos sociales lograron que su propuesta fuera la que avanzara y lo que llamó la escuela pública argentina que no era inevitable, no era la única opción, hubo otras opciones Hubo un modelo con un alto nivel de inclusión social por supuesto con sus límites, con sus problemas pero si uno mira, se hace una especie de balance de qué fue la historia de la escuela pública en la Argentina y sobre todo la comparada con otros países y más aún de América Latina se da cuenta que la sociedad argentina optó por un modelo educativo con altos niveles de inclusión Por supuesto, insisto que eso no es todo Ese fue el modelo que también triunfando un modelo educativo con un Estado educador fuerte un Estado nacional fuerte al cual que invertía muchos recursos en el tema educativo no solo económico, sino también técnicos, humanos estoy pensando en toda la efectiva estrategia de formación docente del normalismo en adelante que lleva a cabo el país Eso permitió el despliegue de un sistema educativo que yo digo, si tengo que hacer una evolución digo que fue democratizador a lo largo del siglo XX y que bueno, que los últimos 50 años a partir de la última dictadura cívico-militar bueno, comenzó a tener embates durísimos a los cuales, bueno, la capacidad de respuesta no fue la misma que la que llegamos hoy Bueno, a ver, lo que uno puede ver es que esto es lo que decían a lo largo del siglo XX el sistema educativo crece, se expande a veces más, a veces menos pero hay una notoria tendencia a la expansión relativamente rápido se masifica al nivel primario posteriormente al nivel secundario y las tasas de acceso al nivel superior sobre todo con políticas específicas como es la gratuidad y la existencia de filtros de selección logran un importante nivel de masificación del nivel superior Entonces, cuantitativamente los números históricamente fueron bastante interesantes Si uno divide si uno mira en términos de clase de grupo y de etnia lo que uno puede ver es que lo que más se democratizó insisto que uno puede encontrar contraejemplos y inmediatamente lo que voy a decir hay que revisarlo un poco mejor es en términos de género digamos, la idea de que las mujeres permitieron un ingreso a los espales educativos bastante rápidos el sistema educativo fue una forma de acceso a otros bienes importantes para las mujeres acá hay que ver por qué motivos y ver suena uno como el techo de cristal y la idea de que una mujer tiene que tener más credenciales que un hombre para estar y esta cuestión que ha rompido cumplido en la última década y que hoy el día el día de la marcha el orgullo ve hay que decir un poco más fuerte porque cuando hablábamos de género hace casi 10 años ni pensábamos la situación de las personas trans o binarias digamos, cuando hablábamos de género pensábamos exclusivamente en hombres y mujeres y el patriarcado actuando sobre las mujeres y produciendo dispositivos de dominación y sumisión ni pensábamos no parecía siquiera la idea de las personas trans bueno, hoy vemos también que ahí hay una tremenda deuda del sistema educativo para con las personas que no enganchan en las actualidades hegemónicas bueno respecto al tema de clase uno puede ver que también la Argentina fue bastante bastante potente bastante efectivo en permitir cierta movilidad social ¿no? el fenómeno del abuelo que no terminó la escuela primaria el padre que terminó la secundaria y el hijo que tiene un título superior es un fenómeno relativamente común en la Argentina y no es tan común en otros países se tiende más una reproducción del nivel educativo que al avance y entonces les decía que en términos de clase también los datos son bastante bueno con sus límites con sus cuestiones digo no no estoy diciendo que está todo arreglado estoy haciendo cosas comparativas donde uno puede ver que sigue habiendo una gran dificultad es en el tema de etnias ¿no? en la posibilidad de el acceso de ciertos grupos que responden a otros modelos culturales no exactamente los hegemónicos pienso en grupos originarios en ciertos grupos de inmigraciones puedo ya incluir también a las personas no binarias también que sí efectivamente el sistema educativo todavía tiene una gran deuda para su posibilidad de que acceda entonces perdón Pablo acá acá te quería hacer una pequeña acotación digo en algún punto la escuela fue el instrumento del Estado con respecto de los pueblos originarios para el ocultamiento y para terminar de completar la apropiación de la tierra y consolidar una política del olvido respecto de las culturas originarias ¿no? Sí yo no lo diría Tana es para lo que decís pero lo matizaría me parece que si no nos perdemos algunos dispositivos sin lugar a dudas digamos la escuela tiene tuvo tiene una función de producir una cultura común en tanto cultura común implica dispositivos represivos homogenizadores complicados que lo que estás diciendo vos y estoy de acuerdo pero me parece que fue otras cosas más escuelas que también fue un lugar donde las escuelas concretas fueron lugares donde ciertos grupos pudieron alojarse estar ahí adentro el discurso que el discurso y probablemente siga desplegando sobre los grupos por los originarios sea el de cierta idea de la inclusión homogénea culturalmente de todas maneras creo que hay experiencias concretas particulares que plantean otra cosa ¿no? no sé si eso es claro lo que quiero decir sí, sí estoy de acuerdo con lo que se está diciendo en términos de probablemente la gran intención o lo más importante pero también hay que ver otras cuestiones porque ver otras cuestiones nos permite y siendo el programa el trabajo concreto que han hecho durante décadas compañeros y compañeras docentes ¿no? ver cómo efectivamente en muchas escuelas hay sujetos que logran hacer algo distinto no son simplemente aplicadores de un modelo centralizado sino que bueno no actúan sobre pero de todas maneras sin lugar a dudas a uno y la gran deuda de la escuela tiene que ver con esta idea ¿no? con aquellos que son distintos más en términos culturales ahí hay un debate fuerte y también para molestar un poco bueno cuál sería la cuestión ¿no? cómo es la idea ¿no? qué pasa si diversidad es cultural es qué pasa con la cultura común qué pasa con la posibilidad de comunicación ¿no? qué pasa cuando en una práctica una cultura considera incorrecta una práctica de la otra y no estoy hablando de cosas donde no podemos discutir más sino con valores digamos qué hacemos cuando tenemos que aceptar a una cultura que considera que es correcto pegarle a los niños en nombre de la cultura por ejemplo en la escuela bueno hay una cantidad de culturas donde consideran que pegarle el castigo físico a los niños es correcto ¿sí? ayuda ¿qué quiere hacer la escuela en eso? digamos ¿no? tiene que ser respetar la cultura de origen o intervenir sobre esa cultura de origen es un debate que atraviesa históricamente ¿no? la escuela nos parece también que bueno toda la transformación legislativa que ocurrió después del 2005 del 2006 con las leyes de la nueva ley de educación la 26.206 con la ley de ESI con la ley de financiamiento educativo en algún punto intentaron digo y acá me gustaría que vos los sopeses en tu rol de historiador de la educación también ¿en qué medida o cuán efectivo pudo ser el cambio legislativo respecto a lo que realmente ocurrió después en el territorio? te escucho pero me te escucho muy mal baili no puedo terminar de entenderte lo que me estás diciendo disculpa no decíamos que hubo la última gran reforma educativa en el 2005 2006 de la mano de Néstor Kirchner de Filmus de todo el Ministerio de Educación en su conjunto planteó muchas de estas cuestiones que vos estás señalando muy bien acá del otro del distinto que sale de lo que plantea como común la escuela como normal digo ¿qué balance podés hacer respecto de la efectividad o si hay que esperar un poquito y estos son procesos más largos que tuvieron este bagaje legislativo en la realidad cotidiana de la escuela? bueno a ver dos cosas primero yo común y normal no son sinónimos y es importante que veamos la diferencia ¿sí? son bien distintas más al contrario son cosas más opuestas uno puede entender la idea de la normalidad y el efecto que tiene de disciplinamiento y producción de exclusiones sobre algunos la idea de lo común yo lo pinto exactamente lo contrario como la idea de producir algo de inclusión yo entiendo que muchas veces ciertas posiciones tienden a pensar que normal y común son sinónimos y los que intentamos levantar ciertas banderas políticas lo denunciamos pero también me parece que son cosas distintas una cosa es lo normal en el sentido de lo normal como proyecto es la cosa lo común a mí me parece que el horizonte de lo común no puede ser nunca olvidado digamos es imposible una sociedad democrática sino un horizonte de lo común sobre el otro tema que estabas diciendo yo lo que te diría es que por supuesto claramente durante los gobiernos las primeras décadas del siglo XXI hubo una impresionante reforma legislativa el kirchnerismo una de sus estrategias educativas fue la ley y dictó una enorme cantidad de leyes muy interesantes obviamente la ley de educación nacional pero la ESI la de financiamiento creo llevó a cabo una importante estructura legal con las leyes no alcanza digamos las leyes tenemos que efectivizarlas plantearlas ponerlas en acción y después vos decías recién la gran reforma educativa yo estoy de acuerdo con vos ahora si analizamos ahora ya un poco el fenómeno del macrismo lo que uno puede ver es que el macrismo también es una reforma educativa importante pero con otra estrategia que es el macrismo que hizo con las leyes las muy buenas leyes las interesantísimas leyes que le damos del kirchnerismo no las aplicó digamos la estrategia del macrismo venido del mundo empresarial no es la ley no confía en la ley no es la ley no dictó leyes educativas el macrismo lo que dijo es bueno incumplió las leyes que estaban las derogó de hecho las derogó en suspenso y fue un poco como no sé el faraudo de patrón de con la década de reinteres con la ley de saqueña no se cumplía la ley de paritaria nacional no se cumplía la ley de financiamiento educativo no se cumplía lo que hizo el macrismo fue no cumplir con las leyes este dejarlas morir y llevar a cabo si prácticas más basadas en la cotidianidad ¿no? en el fuerte de la ley pero entonces me parece que hay que el operativo es volver a recuperar aquellas leyes que yo creo que son muy interesantes muy buenas y también pelear porque se cumplan creo que lo de la ESI es un buen ejemplo ¿no? a 10 años de la ESI todavía seguimos peleando y hay que seguir peleando muy fuertemente y que hace tan es que bueno la ley debe cumplirse debe cumplirse ¿no? no alcanza con la ley me parece que estamos en ese escenario ahora ¿y cuál es el rol del cuerpo docente entonces? frente a una ley como la ESI que es bien clara que es transversal que abarca todas las las áreas del currículum de la escuela y vemos como permanentemente no solo recibe fuertes resistencias de parte de algún sector social sino mismo también dentro del cuerpo docente y digo ¿ahí cuál es el camino Pablo? porque vemos que son mismos los compañeros y compañeras docentes los que obstaculizan la implementación sí, sí, sí por supuesto ¿por qué es un debate social? porque es una ley digamos una ley no implica un consenso total digo sí plantear la idea bueno la ley debe cumplirse la ley es para cumplir en la forma en que consideramos nuestra sociedad que hay que hacerlo ahora creo que ahí está el trabajo de capacitación de concientización de hablar de plantear digamos de reconocer tiempos de reconocer espacios a mí me parece que con el tema ESI una cosa que nos pasa y es un comentario es que los que estamos hoy en el tema nos cuesta aceptar los tiempos de los otros ¿no? o sea bueno la verdad que uno a veces hace mucho tiempo que debate estos temas y bueno está muy al día el debate y fue cambiando sus posiciones y nos cuesta aceptar que el otro no está allá donde estamos nosotros ¿no? no sé si yo creo lo que quiero decir bueno atención respetemos también los tiempos del otro ¿no? ayudémosle a que construya que no podemos pensar que nosotros llevó mucho tiempo llegar a donde estamos bueno pensar que el otro enseguida va a pegar el salto es como complicado creo eso digamos lo que a veces presuponemos que todo el centro tiene que estar en el último lo último que se ha dicho sobre el tema y estar de acuerdo y bueno nosotros para llegar ahí caminamos mucho ¿no? no estamos aceptándole el camino al otro no nos manca bueno para ese empleo para este mercado laboral digamos yo recordando lo que tenía al comienzo mira yo no quiero formar alumnos para este mercado laboral no entonces si esa es la relación que se hace trabajo que me proponen yo no la quiero no sé si se entiende si se entiende pero digo de alguna manera la escuela es formadora o una misión de la escuela es ingresar a los pibes y pibes a las nuevas generaciones a la sociedad en la que vivimos que bueno tiene que ser alguna o define el Estado por lo menos cuál es a la que aspira en ese sentido entendemos que tiene que ser un nexo de este programa por lo menos está bien si vos por ahí estás hablando de los que pretenden que no sé formar para ser piloto de dron o ponerse una venta de bondiola en la puerta de la casa ya sea que en esa puntada está bien pero hablamos de otra cuestión ¿qué puente puede tender una escuela con el mundo del trabajo? Mirá además ahí me gusta una categoría voy a citar a una colega compañera muy querida la aboga Rosarina Silvia Serra que en algún trabajo de hace ya un tiempo habla del tamaño de la operación pedagógica y de forma casi por liderarse con el tamaño importa si el tamaño importa y la categoría que usa es esa de tamaño de operación pedagógica para evaluar analizar propuestas pedagógicas concretas y se dice que bueno es un buen ejemplo que me está dando bueno ¿qué quiere decir vinculación de trabajo? ¿cómo sería? ¿cómo hacemos una operación pedagógica de gran tamaño? o sea yo puedo pensar una mirada si quiere más empresarial neoliberal que una operación pedagógica de poco tamaño es lograr que el alpib consiga un trabajo en las mejores condiciones del mundo laboral ¿sí? puedo tratar de pensar en vinculaciones de trabajo que no solo en todo caso le permita adquirir un trabajo en las actuales condiciones que es necesario para salir sino que le permita entender un poco más el complicado vínculo del que es el que hablamos cuando hablamos de trabajo pueda pensar que es posible trabajar escenario etcétera la articulación entre el sistema educativo y el mercado laboral actual sí la verdad que entiendo es necesario la gente tiene que trabajar digamos y este no digo que no hay que hacerlo lo que digo que es poco ¿no? tenemos que pensar una una inversión de trabajo que a la vez que le permita en cierta forma conseguir un trabajo hoy para para comer le pueda permitir realmente cuestionarlo eso no darse cuenta de lo injusto que es y la posibilidad de construir la necesidad y posibilidad de construir formas más justas de vincular el cual es el trabajo entonces no sé si estoy siendo claro también lo que estoy diciendo pero digo si entiendo que hay que responder a la coyuntura el tema es que tenemos que ser capaces de no solo responder a la coyuntura bueno también te queríamos consultar Pablo ya por último para ir cerrando una pregunta que le venimos haciendo a muchos pedagogos que entrevistamos y es que después de o todavía estamos transitando en realidad la pandemia qué cuestión es urgente modificar de la escuela qué enseñanza más grande podemos extraer de este momento tan excepcional particular distinto y qué enseñanza nos puede haber dejado para decir bueno esto hay que cambiarlo ya no puede seguir de esta manera hoy por lo menos en la escuela en la Argentina mira a ver a mí me parece que hay una cantidad de elementos que nos dio la pandemia nos enseñó una buena cantidad de cosas que más que nos enseñó nos construimos cosas que sabíamos pero que había que volver a decir porque el incentivo común que las tiraba abajo y acá está una más otra colega Flavia Trisi Flavia en algún lado dice inteligentemente que contra este discurso motivador de que el crisis es oportunidad ella dice yo recuerdo que crisis no necesariamente es oportunidad que es mentira de toda crisis una oportunidad la crisis puede llegar a ser una oportunidad va a depender de lo que hagamos y no siempre primero que la situación es de crisis es grave y hay que suerte vamos a salir mejores no lo sé no lo puedo afirmar pero me parece que hay una cantidad de cosas que nos enseñó la pandemia una es por ejemplo ver la impresionante capacidad de respuesta que tiene el sistema educativo contra los diagnósticos de que son una cosa vieja obsoleta antigua esta tremenda mentira karma de que son escuelas del siglo XIX con maestros de 20 y alumnos de 21 una gran gran mentira un eslogan un eslogan un eslogan terrible terrible con consecuencias políticas quien dice eso no hay una escuela hace mucho tiempo y no ha hablado con un maestro digamos hace mucho tiempo con un profesor real sigue inventando otras cuestiones contra esa versión lo que uno puede es que la capacidad de respuesta del sistema educativo ha sido impresionante impresionante a veces mejor a veces peor pero no es que el sistema educativo y cuando lo dice hablo de los compañeros y compañeras que en las escuelas produjeron que hacer por whatsapp a veces mejor a veces peor pero el sistema educativo respondió de una forma impresionante a la cuestión de la pandemia no dijo hay que esperar no dijo bueno no puedo hacer nada tenemos que ver eso y si algunas eran mejores otras peores otras más efectivas otras más energías pero no es lo que no se puede hacer el sistema educativo no hizo nada este discurso que no se dieron clases no se dio clases de una forma impresionante todos los años no es que no se dieron clases entonces ahí hay un montón de experiencias que hay que recuperar quizás que uno además de lo que fue la verdad en pandemia vos también crees que yo registre lo que hice más trabajo para compañeros y compañeras pero eso fue importante también aprendimos esto de salir a botar a ser fuertemente de que no alcanza con la buena voluntad o con el voluntariado para recuperar una palabra que fue importante hace unos años en la provincia para ser docente hay saberes específicos hay cierta formación no alcanza con la voluntad para enseñar hay algo de él saber específico el orgullo del trabajo no cualquiera puede ser docente no cualquiera es docente por nacimiento hay una cuestión de que debe formarse como tal también aprendimos y otra cuestión muy importante es que tecnología no se le damos enseñanza si que hay cuando digo tecnología digo tecnología digital la herramienta digamos si ha habido una fantasía ¿no? por qué le enseñan cosas a los chicos si en dos minutos con un celular lo encuentran en wikipedia y ven un tutorial en youtube y ya está y aprenden en cambio el maestro no logra pero no no es así parece que no alcanzó con los no es así de ahí están todas estas cuestiones que hay que seguir planteando hay que seguir mirando no y lo último para cerrar digo si yo levanto un poquito la mirada de la pandemia ¿no? hacemos historia antes de la historia bueno mirar el acontecimiento mirar el proceso mirar la estructura la corta media mirar la duración trabajos clásicos de Brodel que hoy revisamos pero que no siempre sirven bueno uno puede ver que la pandemia el gran debate en el siglo XXI educativo y voy a ser un poco reduccionista una vez más para explicar estamos en un programa de radio no hay problema es así digamos este no no cada cosa que digo habría que matizar pero lo que digo es que el gran debate en el siglo XXI si lo resumo es la tendencia entre pensar la educación como un derecho o pensar la educación como una mercancía y así se ha debatido puedes pensar que estas fueron las grandes posiciones actuales de debate pedagógico la educación es un derecho o la educación es una mercancía y bueno la pandemia se ve ahí y uno puede ver bueno como en qué forma la experiencia de la pandemia nos puede servir debe ser incorporado por uno por la otra hay quienes ven la pandemia tal vez lo que creo que estás diciendo vos la experiencia de la pandemia como una forma de cómo hacemos para garantizar el derecho a la educación y otros ven con bastante efectividad debemos reconocer la capacidad de la pandemia nos permite avanzar en la mercantilización creo que ese es el debate quién va a ganar y bueno espero que ganemos lo del derecho por eso tenemos buenas estrategias no está escrita la historia este digamos y bueno creo que este tipo de encuentros este tipo de consecuencias que son ustedes sirven mucho para eso bueno sí que son ustedes que son ustedes Gracias.